Hola, soy un novio para el canal de GAMERO STUDIO, yo soy GAMERO STUDIO 1 y hoy vamos a jugar en un server que es Liveboard Skywars y como esta pantalla ya está registrada, no les voy a dejar, les voy a decir el nombre de, no la contraseña sino como se llama el server, la Skywars se llama s.sw.lbsg.net y el nombre ya le ponen a ustedes lo que quieran y vamos a jugar acá. en una partida, se encuentra en un, no me van a pagar uno, vamos a esperar tantito, aquí les he dicho ahorita que estoy grabando para youtube y me dijeron y me acaban de poner un mensaje que como se llama y se llama GAMERO STUDIO y todos ustedes lo sabemos pero le quiero contestar, voy a mover la cámara por acá, porque esta va, o sea no está, no sé dónde poner la cámara, así que vamos acá y les vamos a poner que se llama GAMERO STUDIO y a ver que esta está, o sea no 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 está esto atrás. Ah, yo puedo mover esto por acá. Es que ahorita que estaba abriendo el cofre no me dejabas. Ya, final. Así, miren. Y no veo si hay algo acá. Pero nomás voy a ver los bloques porque lo único que me importa es la comida. Y mi dieta para todo, perdone, perdone, perdone. Vamos a leerlo una vez y nos contestaron. Oh, sí. Ah, pues qué felicidades. ¿Cómo viene alguien? No, vamos, vamos. Y nos mataron, chicos, pero vamos a caer otra vez porque se nos hizo muy poco. Acá va a pasar un error. No, no pasa nada. No tengo nada personal ahí. Qué fácil. Lo voy a poner tan chapa, solo quiero poner mi contraseña. Ya estamos aquí otra vez, chicos. Ya puse mi contraseña. Y muy pronto me verán con esos kits que tienen ahí miren aquí están todos los kits que hay de oro y de diamante yo voy a comprar uno de diamante pero con vale 300 yo tengo 195 me falta un poco como no me faltan tengo 195 sí sí pero tenemos que tengo que descargar una aplicación porque sólo es para los vip y la aplicación de para que te hagan vip y no le he podido descargar porque siempre si le he querido descargar pero no he tenido tiempo pero estamos aquí con la abejita y aquí nos da un buen aceite y si les gusta como si salen que sale mi cara cara pues dice por eso porque quiero que le guste que les guste vamos a llevarnos los 64 vamos a llevarnos todo y vamos a mover tantito cada placer creo que lo vamos a poner así para que tengamos chance de cerrar el cofre y vamos por el otro porque vamos rápido porque luego entra gente y nos quieren matar y acá hay otra cosa quien sabe que es una pechera vamos a ponerme esto esto y esto y dejamos esto y ven me ha quedado el espacio justo para dejar para poder cerrar el cofre estoy dejando un poquito mi cara para acá para que se ve mejor hoy que está haciendo me ha estado cayendo por acomodar el ángulo un casquito y que más nos podemos llevar hay un hacha alcanzamos el hacha o si pero no eso no es el verde tienes que descargar la aplicación primero yo también también me regalan kits es que estoy hablando acá con un giver su pedido ok no me deja grabar chicos no mentira estoy hablando solo no tengo amigos alguien quiere ser mi amigo solo díganos ay chicos les quería decir algo que si alguien de ustedes quiere lo ganó el juego que ah tengo 120 maneras ah es que el otro cuando venía venía a atacarme se cayó y pues gracias a eso ganamos y nosotros bueno estamos recolectando cosas para salir a luchar y ganamos así que es lo mejor que me ha pasado en toda la vida oh miren y vamos a jugar una última ahí empiezan 30 segundos en este juego muchas veces pero creo que no me he ganado como una o dos veces en este así que sea no suerte ya estamos miren esto es lo que dice acá este vive existen existen 666 es eso y vamos a ir rápidamente vamos a ir primero por los cofres de abajo hay unas botas esto 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 y esto y esto y esto y esto y todo se está recolectando sus cosas a ver las botas no las ocupo llevo esto 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 por los bloques porque no sabemos que más va a haber aquí arriba ya vamos a subir oh me quedé atrapado ah no es que yo la otra vez pensé que ah es una trampa y te quedas atrapado y vas a perder y vamos a recolectar rápido las cosas para salir a luchar no tengo ah tengo botas de diamante así que eso no voy a recoger aquí o aquí hay más bolitas y un pastelito vamos a armarnos unas botitas esto y creo que voy a tener que dejar todo esto 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 y esto y esperemos que tengamos ah aquí era una espada de piedra pero tenemos uff y ya está por un ya vale oh hay una pelea allá hay una pelea allá chicos quiero que la vean el skin el skin de vegeta son y ja mataron a uno oh creo que mató a otro ah no simplemente está construyendo oh esperemos que no nos quiera atacar verdad chicos que siquiera lo mataremos cuando llegue yo siempre los espero oh viene hacia acá vamos mueve mueve repito presúrale un pico vamos 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 y perdimos chicos somos un espectador y ya está el que nos está matando el que nos mató Uy y se adveñó en otras cosas, y como fue posible, ahí hay un VIP, está hasta el otro lado, y ese sí está muy bueno, y bueno chicos si les gustó el video no olvides darle, me gusta, compartir con tus amigos, suscribirte si no estás suscrito todavía, que yo digo que ya deberías estar suscrito si ves todos estos videos, y hasta la próxima, bye.